Fuertes combates en Tolima dejan tres presuntos disidentes muertos, dos heridos y diez capturados. Los enfrentamientos entre las fuerzas militares y las disidencias de las FARC se presentaron entre los municipios de Chaparral y Río Blanco, cuando soldados de la sexta brigada patrullaban por la zona y fueron atacados por un grupo de disidentes que haría parte de la estructura Ismael Ruiz, al mando de alias Mordisco. Con la captura del cabecilla principal, alias Pacho, la muerte en desarrollo de operaciones militares, de alias Capotillo, segundo cabecilla, y también la captura del tercer cabecilla, alias Rami. Esta estructura estaba generando zozobra y temor entre la población mediante las extorsiones, secuestro, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.